Rusia nos ha informado que han removido a la mayoría de sus personas de Venezuela. Con estas palabras, el presidente Donald Trump anunció el tema que un día atrás fue tocado por la prensa internacional y es que The Wall Street Journal afirmó este domingo en un artículo citando a una fuente rusa cercana al Ministerio de Defensa que Rusia redujo el contingente de especialistas de Rostec de mil personas a varias decenas. Entretanto, el Comando Sur publicó vía Twitter Rusia ha estado entre los más grandes partidarios de Maduro pero la reducción de la presencia del contratista de defensa estatal Rostec muestra los límites del alcance de Rusia en Venezuela en un momento en que Moscú enfrenta dificultades económicas en su país. El servicio ruso, por su parte, como era de esperar, asegura que las cifras publicadas por The Wall Street han sido exageradas, una postura a conveniencia del Kremlin, que no necesariamente refiere lo anunciado este lunes por el presidente Donald Trump. A la par, las reacciones no se hacen esperar. Por ejemplo, el senador estadounidense Rick Scott celebró este lunes la aparente decisión de Rusia de retirar todo su personal de Venezuela para lograr avanzar en una salida pacífica al conflicto. He pedido a Rusia, Cuba, China e Irán que salgan de Venezuela para que haya una resolución pacífica. Me alegra ver que Rusia está tomando medidas para retirarse de Venezuela. Deben retirarse por completo y deben hacerlo ahora. De esta manera, Estados Unidos hace seguimiento a la injerencia rusa en Venezuela, un tema debatido en los últimos meses durante la búsqueda de la democracia. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTB. Hemos comenzado el programa con esta información en la voz de nuestra Susana Pérez. Aunque en la mañana de hoy ya aparece un tuit de la agencia Frank's Press, creo que es, en el que el Kremlin desmiente o desmintiría haber informado a Washington la retirada del personal de Venezuela. No desmiente que se hayan retirado. Lo que desmiente es haberse lo informado a Washington. El presidente Trump tampoco dijo me lo informó el Kremlin y me llamó Putin y me lo dijo, me llamó el papá de Maduro. Todos sabemos que Maduro es hijo de Putin. No es un chiste, ¿verdad? Él lo quiere como un padre. Ahora bien, si a esto le sumamos que el canciller colombiano, un hombre muy sagaz en la negociación diplomática, estuvo, les ofrezco disculpas, reunido con el canciller ruso Sergey Lavrov, muy amigo de Padrino López, se los he dicho en otras oportunidades, que a Padrino le gusta ser gay. Tienen buena relación. Y a eso le sumamos que los rusos se están yendo sin cobrar y vamos leyendo entre líneas que cada vez comienzan a incrementarse las posiciones en las redes sociales de los voceros de Estados Unidos con relación a que está cada vez más cerca la salida de Nicolás Maduro, que además todavía está rompiendo cortinas en Miraflores preguntándole a Jorge Rodríguez por qué me le, perdón, por qué le entregaron la entrevista a Jorge Ramos. Anoche había incluso rumores de la salida por parte de la Asamblea Nacional Prostituyente de Michael Moreno del Tribunal Supremo de Justicia para nombrar a esta señora que se parece a Morticia, ¿cómo se llama ella? Gladys Molleguita, Gladys Gutiérrez. Es decir, mis queridos amigos, eso está, que es un hervidero allá adentro. Y es el mejor caldo de cultivo para que se produzca antes de lo que usted pueda imaginarse el cese de la usurpación. Los rusos se van o se están yendo. No se trata de personal del Ministerio de la Defensa ruso. Bien claro, dice allí, una contratista. Existen grupos militares que son contratistas, que son empresas contratadas para una operación militar, para una operación de comando, para una operación de seguridad. Lo existe en la antigua Unión Soviética o en Rusia hoy, lo existe en los Estados Unidos. Les repito, se van y no han cobrado. y se van a quedar sin cobrar. A esto le sumamos que salió el fin de semana un reporte y varios posts en las redes sociales sobre el estado de chatarra en el que se encuentran parte de los equipamientos que Hugo Chávez les compró a los rusos. Señores, estamos llegando a momentos definitivos en cuanto al apoyo internacional precario que pudiera estar recibiendo Maduro. ¿Por qué? Porque se le están acabando o se le acabaron los cobres, los reales, los centavitos. Y si no hay leal, no hay lopa, un viejo proverbio chino. Al no haber leal y no haber lopa, no hay poder. Y si no hay poder, se produce el cese de la usurpación. Toda esta antesala es para decirles que es el momento en que todos los factores que quieren el rescate de la democracia en Venezuela unifiquen criterios y apoyen a una sola ruta que es el cese de la usurpación. Todo indica que la debilidad de Maduro no puede ser sostenida por mucho tiempo. John Bolton le escribió a Padrino López y le dijo está escrito en la pared. Carlos Holmes Trujillo se reúne con Serguéi, los rusos dicen que se van, Trump dice me informaron desde Rusia que los rusos se fueron. Es decir, mi querido amigo, mi querida amiga, en cualquier momento se va a generar el cese de la usurpación, pero es importante que todos los factores, todos, desde los más radicales respetuosamente para ellos hasta los más conciliadores también respetuosamente para ellos, converjan en una sola vía que es la de empujar la carreta en un solo sentido para que ese cese de la usurpación se produzca antes de lo que todos pensamos, para que sea lo más pronto posible, para sacar al país del hueco donde estos malandros lo han tirado, para evitar que se sigan muriendo niños en los hospitales, para evitar que la gente tenga que hacer tres días de cola para echar combustible, para evitar que la gente siga buscando entre la basura para comer, para evitar que los muchachos se sigan bañando en el río Guaire porque no hay agua en ninguna parte de la ciudad, todo eso puede ocurrir si empujamos la carreta en la misma dirección, con esta salida de los rusos yo les aseguro que muchos se van a quedar con la vodka abierta. Pausa y venimos. de los rusos y venimos. de los rusos y venimos.